Bueno, acontecimientos realmente históricos e importantes en el día de hoy. Vamos a analizarlo. Tenemos aquí en el estudio a Joseph Hage, analista político, director del Instituto Político Americano Libanés. Muy buenas noches. Y también las buenas noches desde Washington al profesor Carlos Rizawi, experto en seguridad. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Gracias, señor Félix. Comienzo con usted, profesor Rizawi. Obama conversa telefónicamente con el presidente Rouhani, un hecho histórico, sin lugar a dudas. Es el diálogo de más alto, entre estos dos países más alto mando, desde que se rompieron las relaciones allá en el año 1979, cuando los iraníes tomaron la embajada. Vamos a poner eso en perspectiva después de todo este tiempo y con los últimos acontecimientos. ¿Quién gana y quién pierde? Bueno, evidentemente el presidente de Irán ha sido entrenado por mucho tiempo para presentar una cara nueva con respecto a Irán. Pero tenemos en cuenta que los intereses de Irán no han cambiado, solamente ha cambiado la persona. Y los intereses de Irán, si han cambiado, han cambiado por las presiones económicas y financieras y de exportaciones de productos petroquímicos que los Estados Unidos y los países occidentales le han impuesto a Irán, lo que ha puesto mucha presión al pueblo de Irán y al ponerle la presión al pueblo de Irán, el pueblo de Irán le pone presión al régimen de Irán que tiene miedo de grandes y mayores demostraciones por la suba de precios, por la falta de exportaciones que se han cortado más de la mitad desde que las sanciones tomaron efectos. O sea que mientras se mantenga la espada firme, Irán va a responder desde el punto de vista diplomático porque es la amenaza al uso de la fuerza y la fuerza que las sanciones económicas y financieras están haciendo que están motivando a Irán a cambiar su presión. Joseph, comparte el análisis. Definitivamente, ya lo ha dicho el profesor, muy bien dicho. Y hay que mencionar que el presidente Rouhani está haciendo exactamente lo que prometió en su campaña electoral. Después de la elección del Ahmadinejad estuvo a punto de perder la jerarquía teóloga de Irán, el poder, después de las manifestaciones, las matanzas que hubo aquel tiempo. Estaba la teología contra el nacionalismo. Exacto. Entonces, aquel tiempo tuvo muy peligrosa la cosa en Irán. Entonces, durante esta elección se intervinieron en eliminar a cualquiera indirectamente que no esté de su lado, pero dejaron que se desahogue la gente y elegir a uno, entre comillas, que es moderado. Pero si vamos a ver la historia del presidente Rouhani como el único negociador de la historia nuclear de Irán, que viene de una escuela que ni siquiera es Ali Khamenei, del imam Ayatollah Khomeini antes que él. Entonces, todas estas palabras, la retórica y todo lo que se ofrece Irán está muy bueno. Lo respondió el presidente con mucho, pero ahora hay que esperar a ver qué van a ofrecer en la mesa. Él prometió hoy que durante tres semanas van a poner en la mesa una proposición a qué se puede hacer por su programa nuclear Irán con el occidente. Lo que están buscando ellos son dos, tres cosas juntas. Primero es, lo que dijo el profesor, es las cuestiones económicas que le está afectando mucho a Irán. Uno. Dos. Ellos quieren intervenir en la política del Medio Oriente del lado fuerte. Negociadores para resolver el asunto de Siria, negociadores para resolver el asunto de Bahrein, que poca gente habla de esto. Correcto. Negociadores indirectos empezaron a tirar indirectas que nosotros queremos que no haya armas nucleares invitando a Israel a que se desarme. Entonces, si lo tomamos del lado teológico, sacaron un fatua, el gran imam Ali Khamenei, de que armas de destrucción masiva, eso es anti-shiita, anti-islam. Pero también hay un fatua en el islam shiita que dice que uno puede engañar a su enemigo si la meta es el islam. Entonces, hay que tomar todo en cuenta. Tenemos unas declaraciones de Rouhani precisamente en el día de hoy. Ahí están para ustedes. Creo que cualquier resultado que logremos a través de negociaciones en mi gobierno tendrá el completo respaldo de todos los poderes, incluidas las tres grandes ramas del poder en Irán y el apoyo de su pueblo. Un evento tan trascendental como esta serie de negociaciones no puede ocurrir sin un completo apoyo dentro de Irán. Por lo tanto, mi gobierno tiene todas las prerrogativas y la autoridad necesarias para asegurar que se produzcan los resultados deseados a través de las negociaciones que estamos emprendiendo. Profesor Rizawi, regreso con usted. Según Rouhani dijo, el encuentro, hubo una conversación telefónica, el encuentro no tuvo lugar porque no se había preparado con anticipación. Ambos mandatarios dijeron en sus intervenciones ante la ONU que había presuntamente voluntad de cambio. ¿Usted realmente cree en esa voluntad de cambio? ¿Esto pudiera ser, hablo ahora por parte de Irán, específicamente, una táctica dilatoria para ganar tiempo? Bueno, puede ser para ganar tiempo, pero primeramente tienen que solucionar la situación desesperante en la que se encuentran sus propios ciudadanos, porque si alguien puede cambiar el régimen en Irán, no es los Estados Unidos o los países occidentales, únicamente si hay un ataque militar, pero los que pueden cambiar el régimen en Irán es la misma gente de Irán. O sea que ahora el gobierno de Irán está haciendo un balance. Que puedo sacrificar un poco el largo plazo de terminar de producir el arma nuclear, o puedo ahora sacrificar el largo plazo por el corto plazo de tratar de sacar la presión en la cual se encuentran mis ciudadanos, y como lo importante para ellos es mantenerse en el poder, están dispuestos a sacrificar un poco de tiempo para obtener sus objetivos finales, para sacar la presión de las sanciones. Punto número uno. Punto número dos. Y como lo dijo el señor Hague, concuerdo en el sentido de que Irán quiere mantenerse en el Medio Oriente y empezar a dictar políticas en el Medio Oriente, que el Medio Oriente no sea de armas, que no hayan armas nucleares, refiriéndose a Israel, que en Baharén, donde la mayoría de la población son shiítas, pero la monarquía es sunita y sin derechos, en Arabia Saudita, más o menos 10% de la población son shiítas. O sea que quiere seguir con la misma filosofía, las mismas alianzas que tenía, pero en una forma un poco diferente. A largo plazo no le funcionará. Voy ahora con Hague, y después quiero que usted también, Rizawi, me conteste con relación a eso. Estamos hablando de un cambio que no necesariamente es por el nuevo presidente, porque ya no esté Ahmadinejad y ahora hay otro presidente. Es un cambio de poder, es un cambio de gobierno, que hubiese estado el presidente, que hubiese sido, hubieran venido toda esa serie de cambios, presuntamente cosméticos. Hague. Yo creo que el presidente Rouhani... Le digo esto porque el Ayatollah sigue siendo el poder supremo detrás de todo. ¿Por qué cambio entonces? Hay el cambio... Yo creo que el Ayatollah Ali Khamenei ha mandado a Rouhani en una misión de exploración. A ver, ¿hasta cuándo puede llegar? ¿Cuánto es el costo de levantar las sanciones económicas a cambio de qué? ¿Cuál es el mínimo costo que podemos pagar? Ahora Irán está en otra posición, que estuvo hace 10 años. Primero, no cayó completamente por las sanciones económicas, uno. Dos, su eje geopolítico, el eje del desafío que yo llamo, entre Irán, Irak, Siria y Hezbollah en el Líbano, está más fuerte, más unificado y más poderoso en el terreno. Entonces, ¿tiene con qué negociar Irán ahora? ¿Está dispuesta a sacrificar parte del eje o quiere fortificar su posición? Esto es lo que hay que verlo. Pero hay que tomar en cuenta que el presidente, al fin y al cabo, la última decisión cae en mano del Ali Khamenei y que tiene la fuerza militar en su mano. Porque las brigadas del CODS son las más brutales, las más fuertes, y el general a cargo de esto es un personaje muy distinguido. Hay que estudiarlo en un momento aparte, en otro programa, porque este responde directamente al Ayatollah, no responde a ningún presidente. La misma pregunta, Rizawi, ¿el cambio es un cambio por el nuevo presidente o es un cambio de fondo? No, yo pienso que no es un cambio substantivo, no hay ningún cambio en el régimen de Irán internamente, la gente y los ciudadanos no tienen más derechos, las mujeres no tienen tampoco más derechos, la constitución sigue igual, la ley sigue igual, o sea que es un cambio cosmético con respecto a las relaciones en el occidente para, pienso, levantar las sanciones económicas y al mismo tiempo mantener la capacidad técnica para poder producir en un futuro, si lo piensan necesario, las armas nucleares. Pero el desarrollo de todos los cohetes y de todas las armas que ha hecho Irán por los últimos 10 años, paralelamente al desarrollo atómico, no muestra que ha sido un programa para la explotación pacífica de los temas nucleares, sino para la creación de armas. Yo no veo un cambio interno o un cambio en las relaciones exteriores de Irán, excepto en relaciones a Estados Unidos para sacarse la presión interna, que son los que nos pueden hacer caer. Profesor Rizawi, le agradezco mucho el que haya estado con nosotros esta noche en el programa, también a Joseph Hague. Joseph, le pido que se quede para el próximo segmento para hablar sobre el tema de Siria y ese acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, ¿a dónde puede conducir esto? Vamos a ir a una pausa. Antes de la pausa, quería hacer esta aclaración. Al principio del programa hice alusión a un invitado que teníamos en el día de hoy, y es un empresario venezolano. Él hizo una serie de acusaciones contra el administrador del Doral, contra Joe Carollo, de que había habido una agresión física y verbal en su contra. Él se comprometió a que iba a venir hoy al programa. El acuerdo que habíamos hecho era el siguiente, que él venía solo en el día de hoy, hoy viernes, al programa, que el lunes el administrador Carollo iba a estar con nosotros. A última hora recibimos una llamada de este señor diciendo que alguien, no nos dijo exactamente quién, le había dado una información de que Carollo iba a estar invitado al programa. Primero quería decirle que somos un ente serio, periodístico, y si le damos nuestra palabra de que el señor Carollo no iba a estar aquí, pues por supuesto que la entrevista iba a ser con usted. En ningún momento se iba a hacer ningún tipo de encrucijada para que viniera y traer un invitado que no estaba planeado. Lamentamos muchísimo el que no haya podido estar con nosotros y espero que sí, que el señor Carollo venga el lunes y usted perdió la oportunidad de poder dar su punto de vista hoy aquí en el programa. Vamos a la pausa. Volvemos.